¡Compañeros españoles, no destrocéis vuestras manos aplaudiendo al orador! ¡Destrozad vuestras manos para destruir al fatigo internacional! Era la lucha por la libertad Parecía que todo aquello no tenía límites Emocionados perdidos, había una emoción y una ilusión terrible Nosotros lo entendíamos que la revolución en ese momento tenía que ser global ¡Viva la CNT! ¡Viva la anarquía! ¡Viva la CNT! 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 ¡Viva la CNT Gracias por ver el video.